Bueno, acaban de enganchar la manguera de la cisterna hacia el depósito. Entonces, bueno, Sara tarda aproximadamente, según me han dicho, una hora, hora y algo en descargar todo el gas en la cisterna. Entonces calculo yo que en hora y media, hora y cuarto, hora y media, podamos tener ya servicio. Bueno, venga.